¿Qué ha pedido recita? ¿Cómo están? Señores, soy Mimel Capón y bienvenidos al capítulo 5, episodio 5 de Gears of War 3, capítulo a la verga, episodio 5 de Gears of War 3, señores, disculpen por la tardanza de telemix, pero no mames, unas putas máquinas sexuales de likes, se mamaron. Gracias. No mames, pasa. Por la intro, güey. Así es, digo, ya no es necesario que te preguntes a estos hombres, pero como quiera, tienen que saludar. Saludos Duxa y Tumtum. Hola, ¿qué tal? Saludos a Duxa y gente que nada, muchísimas gracias por los mil likes por cada episodio y lo estamos rompiendo. Bien. Bien, bien. ¿Qué onda gente? ¿Aquí es como nada también? Tumtum. Presente, activo, reloj, ey, ¿cuál quieres ver? Activo. El inferior, ¿no? Arriba o derecha. Upper level, ¿no? Yo quiero, yo, a mí me gusta arriba. Arriba también, arriba. Ay, sucia. Pero como quiera, alguien va a salir abajo, el Duxa salió abajo, güey, ¿no? Creo que sí. Sí, Duxa está con la vieja. Ay, bolosa, te la vas a echar. No tengo una vieja, no tengo un viejo ahí. No, Duxa, que dependemos de... No, 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 no. Te vayas a morir, ¿eh? No, 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 la vieja es que ha prohibido, si no, no le doy. No le doy. Muere de basura. Ay, no le da, dice. Oye, pero, pero, ¿cómo es impresionante, güey? Ya aquí saliendo, bueno, no saliendo hasta el tema, pero... ¿Qué impresionante es agarrar mil likes, güey, en menos de una hora? No, media hora. Media hora, güey, no mames, raja, la verdad, neta, gracias por eso. Bueno, pero aplica a la gente, porque no va a entender, güey. No, de veras. A ver, lo aplica un poco a la gente, mira. Hoy día, eh, hoy lunes, 6 de agosto, estamos grabando este episodio de Years of War. Yo fui el primero en subir el episodio, y a la media hora de haber subido el episodio, ya traen mil likes, así que imagínense cómo estaba el Capón. Así de razón. Todavía ni terminábamos de grabar el episodio cuando ya... Ay, ya valió verga. Ya valió verga, ¿susia, ya? No, 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 yo no, estoy vivo. ¿Ah? Aguas, aguas, con el pinto, con el pinto, el pene, el pene, el pene. Ok, voy para todo. Ya. La vieja, la que se murió, güey. Eso no. Que alguien me ayude. No, yo no tengo balas, güey. Ah, ahí están las balas, güey. Ah, mi abuelo. No, no, yo no, güey. Si usted se fija bien, viene muerto, murió la vieja. Está cabrón esta, güey, eh. Y así son varias partes separados. Oh, ahí está el lux abajo, güey. Sí, viene muerto, güey. ¿Quién murió? Nadie, 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 nadie. Ahí, güey. Estamos circulando, estamos, vamos, vamos. ¡Ah, la verdad, la torre allá! ¡Brinquete! Se fue a la tonela, se murió, güey. ¡Chinga madre! Verga, yo también, güey. No mames, ese güey está aventando leche. Como si fuera... ¡Tuntume en un domingo! ¿A ver dónde están? ¿Se murieron los dos? Sí, güey, yo estoy atrás. ¡Vente, duxa, corre, 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 corre. ¡Run, Forrest, run! Gracias, gracias, gracias. ¡La lluvia es grande! ¡Ah, mi abuelo! Me han revivido, siento nuevo. ¡Vándele, pinche gordo! ¡Ándale, leal! ¡Muere, leal! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Arriba el de norte, chingado! ¡Y arriba el norte! ¡Ah, la verga! ¡Qué pedo por esa pinche garra! ¡No, y la agarra asesina! ¡Ahí viene! ¡Ay, güey! Me llena de lechazos la pantalla. A ver, güey, ahí le van granadas al puto este para morirse. ¡Escúpeme, escúpeme, escúpeme! ¡Ah, reíme, reíme, negro, 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 negro de mierda! Gracias. No se olviden darle like al video de Capoza. ¡Mil likes para el siguiente episodio! ¡Para irnos a Tumtum, ¿no? Así es, Rasa. Esos que siguen son más rápidos. El mío sí tarda bastantito. ¡Viva México! No se apuren si desde el final de mes ya voy a estar parejo y hasta yo voy a hacer que les va a estar picando el culo. ¡Rale, putos, que mi episodio ya está! Síganle dando, síganle dando, ¿no? Y voy a estar estremeando, grabando y viendo porno al mismo tiempo. A lo duxa. A lo duxa. A lo duxa. A lo pajero. No, a lo tuntum. A lo tuntum, güey, que es el más pajero del grupo, güey. Este no lo voy a hacer, lo escribí, lo escribí. Y ya conoció al más pajero del otro continente. Al señor Bartolo, ¿eh? No, me lo orientaban a estar, pero... ¡Ay! El güey estaba bien flaco ese huevón. Estaba un poquito más gordo, no me acuerdo. La paja. Oye, ¿qué pasó? ¿No salgo? ¿Qué pedo? Es una cinemática, güey. ¿Sí? ¡Ay, güey! Sí. Lo corta, güey. ¡Bien, que no, no, no! Lo que pasa es que este güey era jugador de fútbol americano, güey. Y entonces el güey recuerda el estadio donde jugaba y... Y es una bomba que está trayendo, se cree jugador. Ya sabes cómo está el pedo. ¡Pum, mira cómo brica! ¡Mira, mira, mira cómo hace! ¡Uuuu! ¡Pinche güero loco! Ponlo a trabajar, güey. Ponlo a trabajar. Ponlo a trabajar. Está mal, principio ese, trabajar también. ¡Oh, y el brusco! ¡Uuuu! ¡Andale, pichin negro! ¡Pichin negro, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Ay, se quedó tirado! ¡Murió, murió, 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 murió! ¿Quién ese negro? ¿Tú, tú, no? ¡Yo, soy yo, soy yo, soy yo! ¡Ah! ¿Cómo sabíamos de eso, no? ¡Train cold! ¡Vamos, corre! Que en el Geast of War Judgment sale el... El train y el güero, ¿cómo se llama el güero? ¡Train! ¡Train cold! ¡Train cold! ¡Train cold! ¡Uy, palitas, güey, bueno! ¡Oh, no, no! ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Coleo, güey! Ya es muy tarde, tuntún, ya. No hay leche. No hay leche para ti. ¿Drinolacteos for us? ¡Oh, güey! ¡Súper campañao! ¡Aquí se pone perro, eh! ¡Sí, güey! ¡Aquí se pone c... ¡Aquí se pone perro! ¡Fuck point! ¡Fuck point! ¡Fuck point! ¡Vale, abuelo! Vamos, Telmen, no te rindas, señores, porque les quiero decir que mientras estoy grabando esto tengo que estar subiendo el otro episodio, apenas, güey, vean que por qué palpito lo vamos. ¡No, manches! No, es el episodio 5 y apenas voy a subir el 2. Sí, es, y mientras subo el 6 voy a tener que estar renderizando el mío, que es este. ¡Pil, bien, bien, bien! Porque ustedes son unas máquinas terroríficas de likes. Así es, señores. Y sé que aunque pidamos mil, ustedes van a dejar como pinches dos mil, dos mil quinientos a la verga. A ver, dale, 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 güey, de puto. ¡Uf, uf, uf, uf! A ver, ya, güey, ya salió en noviembre, ¿verdad? ¡Se mataron un huevón ahí, eh! Ya, güey, ya, 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 ya. Hay que dispararle a los tanques, güey, salen tanques de gas y tienes que chingarlos. ¡Vamos, casi llenado, casi llenado! No, claro. Estoy con la güera, qué bueno, con la... Ay, mira este negro, a ver, tontón, dame unos pinches chupones de verga, please. ¡Ay, pero qué pasó! ¡Uf, quién sabe! Se puso negro, güey. Se puso negro. El puto de control. ¡Puta, se acabó! ¡A huevo! Ok, gente, muchas gracias, ya nos vamos. Así es la vida, señores, así que... Bueno, racita, nos despedimos. Gracias, Ed, me tocó un capítulo cortísimo para que sea súper rápido. ¡Súpertudo! ¡Qué, güey! ¿Lo vas a parar? Sí, güey. Sí, sí, güey, sí, güey. Así que, señores, siguiente capítulo en el canal del Tuntún, ya se den mil likes y así como se viene el Tuntún en chinga, vienen los capítulos, ustedes deciden. Así que, racita, me despido y así se van a despedir estas divas que me acompañan. Muchas gracias por esos mil likes. Vamos por el siguiente capítulo. Adiós, chicos. Buenas noches, nos vemos hasta la próxima. Su tiempo con Min Tuntún. Buenas noches. Min Betún. No. Min Betún. No. 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 No.